Enrique Lamelas Díaz es ya oficialmente el octavo comisario de la Policía Nacional en Marbella en diez años, pero este abogado madrileño con 37 años en el cuerpo viene para quedarse. Este es el compromiso que ha formulado en una toma de posesión que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de nuestra ciudad con un amplio respaldo institucional y bajo la presidencia del delegado del Gobierno Central en Andalucía. Al encontrarme familiarmente, plenamente asentado en la Costa del Sol, vengo con la predisposición de la permanencia en el destino, por lo que pondré el énfasis en la mejora de las instalaciones y de los servicios que presta la comisaría local en beneficio de las ciudadanas de Marbella. Persona idónea, en esa persona que deseábamos, en esa persona que se buscaba, que no solo fuera una persona especializada, sino que además tuviera rango de estabilidad pensando en la fuerza de esta comisaría local. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de Marbella Televisión en este miércoles 27 de enero. No ha sido esta la única visita que ha realizado el delegado del Gobierno de Andalucía. Antonio Sanz se ha acercado también a las instalaciones del Hotel Escuela Bellamar, posicionándolo como un referente nacional en el impulso de la hostelería y el turismo, una gestión exitosa que, según ha dicho, contrasta con la de la Junta de Andalucía con distintos frentes abiertos en la provincia. Lo que aquí se ve es que cuando en su día se decidió que este centro no iba a ser transferido, ha sido una apuesta que, entre otras cosas, ha significado que frente a lo que está ocurriendo en otro sitio, sea hoy la única escuela que mantiene su actividad y que además tiene que acoger solicitudes constantes, dado que no se puede compartir con otros centros que en estos momentos no tienen actividad. Seguimos. El programa de Educación Ambiental llevará en febrero a los escolares del municipio a conocer la riqueza natural de parajes como Juanar, Herrojo y Meliche. Los alumnos de los colegios Ecos y San Pedro y de los institutos Bahía de Marbella y Vega del Mar serán los primeros en participar el próximo mes en esta actividad impulsada por la Concejalía de Sostenibilidad. Lo que queremos es demostrar toda la diversidad que tiene el municipio para que lo conozcan los escolares, va desde primero de primaria hasta el cuarto curso de secundaria y se van a acoger especialmente aquellos que tienen más relevancia y que también están más ligados a lo que es la tradición de la ciudad a la hora de salir al campo, de disfrutar de la naturaleza. La obra social de la CAI se ha entregado a valores un vehículo nuevo que facilitará el trabajo diario con los cerca de 15 chicos que atiende la asociación. Una labor de integración y de formación respaldada por el equipo de gobierno que ha destacado también la necesidad de que el sector privado continúe implicándose con los colectivos sociales del municipio. El trabajo tan enorme que hacen con estos chavales y tenerlos ahí ocupados, entretenidos y dándoles una formación porque también las quieren y por supuesto también a la entidad que tengan en su conciencia que hay mucha gente que necesita muchas ayudas y que aumenten el presupuesto. Yo desde aquí les pediría que aumentaran el presupuesto y que colaboren porque hay muchas más asociaciones que también necesitan de su colaboración. Y en deportes, nuestra cámara fue testigo directo de la tercera jornada de la Liga Escolar de Baloncesto. Unos 250 niños disfrutaron de una tarde repleta de partidos en el pabellón municipal Antonio Serrano Lima. Recordemos que con esta iniciativa el Club Baloncesto Marbella trata de acercar el deporte de la canasta a los más pequeños. Esto en definitiva es lo que nos ha parecido más destacado de una jornada en Marbella y San Pedro que pasamos a ampliarles inmediatamente. Bienvenidos. Enrique Lamela será el octavo comisario de la ciudad en diez años y aquí en Marbella se estrenará en el cargo. Y lo hará con el firme compromiso de continuidad y también de luchar contra la delincuencia y contra la violencia de género. Así lo ha afirmado en la toma de posesión que con un amplio respaldo institucional ha tenido lugar en el Palacio de Congresos. ¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de jefe de la comisaría de Marbella con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. El madrileño Enrique Lamelas Díaz, licenciado en Derecho con 252 premios y con declaraciones, entre ellas dos cruces rojas, lleva 37 años en el cuerpo, 35 de ellos en la policía judicial y los últimos como responsable del decreto en la Costa del Sol. Su vinculación con la zona le hace asumir el cargo con el compromiso de desarrollar su carrera profesional en Marbella y con unos objetivos claros. De manera específica a continuar la lucha contra determinadas actitudes execrables como la violencia de género y de manera genérica a combatir la delincuencia ya sea propia o foránea que con sus actividades delictivas atacan el bienestar social de los residentes de Marbella. Sin olvidar a los que sin delinquir en esta ciudad, no hay que olvidarlo, pudieran elegir esta, su residencia en la misma y utilizarla como base de operaciones o como lugar de refugio de sus fechorías cometidas en otras partes del mundo. Lamelas, que seleccionó Marbella como su primera preferencia de destino, se ha mostrado dispuesto a seguir trabajando codo con codo con el resto de cuerpos y a estrechar los lazos de colaboración con los operadores de seguridad privados. Pero sobre todo ha expresado su confianza en la plantilla de 385 funcionarios que conforman la comisaría. El jefe superior de Andalucía Oriental ha insistido en lo acertado de la elección del nuevo comisario en un proceso selectivo que se ha llevado a cabo de forma concienzuda. Si hemos acertado en lo siguiente, primero porque se ha hecho ya con la plantilla, lleva un mes prácticamente ejerciendo. En un mes ha conseguido ya que suba a prácticamente un punto la eficacia en la relación de delitos cometidos y delitos esclarecidos. El alcalde también ha destacado los méritos del nuevo comisario y la importancia del compromiso de continuidad que ha asumido. Y eso en una ciudad donde, como todos sabemos, la estabilidad de esa jefatura no era muy largada en el tiempo, estoy seguro que va a proporcionar, como no podría ser de otra manera, una bondad importante en el desarrollo del ejercicio de lo que significa la Policía Nacional en nuestra ciudad y el resto de los cuerpos de seguridad. Desde el 11 de noviembre en que se comenzó a tramitar el DNI 3.0 en la ciudad, ya se han expedido 2.875 documentos de identidad. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía en la presentación del nuevo comisario. Lo que contribuirá a reforzar la seguridad documental de nuestros convecinos. El nuevo DNI que ya se expide en casi todas las localidades y dependencias policiales de la comunidad va a suponer y está suponiendo una revolución en la agilización de múltiples gestiones a través de medios telemáticos, incorporando también nuevas medidas de seguridad y situando a España en el mapa de desarrollo puntero de seguridad a nivel mundial. Antonio Sanz, que ha destacado la eficacia de la Policía Nacional en una plaza tan complicada como Marbella, ha subrayado la importancia de planes como turismo seguro o comercio seguro. A través de este último, en las pasadas navidades, se llegaron a detener a 26 personas. El delegado del Gobierno también ha resaltado el buen funcionamiento de la Oficina de Atención al Turista Extranjero, que fue inaugurada en 2013, a través de la cual el pasado año se registraron 183 denuncias. Desde la Oficina SATE en Marbella, la Policía Nacional atendió en el pasado año a una media de 120 turistas en los tres meses primeros de su actividad, junio, julio y agosto, y luego una media de 75 turistas el resto de meses del año. Preguntado por los periodistas sobre la difícil situación generada tras la anulación del PGO Marbella por el Tribunal Supremo, el delegado del Gobierno de Andalucía ha asegurado que la postura de Moncloa no es la de buscar culpables, sino la de colaborar para conseguir soluciones que garanticen la seguridad jurídica para que continúen las inversiones en Marbella y la Costa del Sol. Es un asunto donde no vamos a entrar en la confrontación si nos ofrecemos a buscar la solución. Precisamente he tenido la ocasión de hablar con el alcalde de Marbella para interesarme sobre cómo está el asunto y qué soluciones se pueden dar. Evidentemente no es fácil, pero tenemos que trabajar todos juntos. Yo creo que aquí el Gobierno de la Nación, desde luego, va a dar un ejemplo una vez más de buscar soluciones, encontrar soluciones y tender la mano y todos los puentes necesarios para que la Costa del Sol se pueda seguir desarrollando con garantía, seguridad y estabilidad. Por otra parte, les comentamos que Marbella apoyará la solicitud que la Federación Española de Municipios y Provincias realizará al futuro Gobierno de la Nación para reinterpretar el techo de gasto. El alcalde, como miembro del Consejo Territorial de la FEMP, ha apoyado una propuesta por la que los consistorios, como el de Marbella, que tengan garantizados sus ingresos, estén al corriente de pago y dispongan de una devolución de la deuda planificada, puedan tener una mayor capacidad de inversión. Tras la presentación del nuevo comisario, el delegado del Gobierno de Andalucía ha visitado la Escuela de Hostelería y Turismo Bellamar. Antonio Sanz ha disfrutado de una representación teatral y conocido el método de trabajo de los alumnos de un centro de vital importancia en el impulso del sector servicios. Representa en estos momentos de oportunidad de formación, pero también de garantía para el empleo en el sector más importante de futuro de nuestro país, que es el turismo y la hostelería. Un centro de referencia en el país, según el delegado del Gobierno, generador de riqueza y empleo frente a los que mantiene la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga. Lamentablemente Málaga sufre en estos momentos la situación de tres centros que eran referencia también en el sector y que, bueno, confiemos que tengan una pronta solución. Nosotros apostamos desde el Gobierno de España por este tipo de centros. La concejala de Comercio, Isabel González, ha destacado las bondades de estas instalaciones educativas públicas, aunque no son las únicas de la ciudad. No quería que se nos olvidara que tenemos a Sierra Blanca, el Instituto de Sierra Blanca, abierto también con la Junta de Andalucía, dando un gran servicio diario y también saliendo de ahí buenos profesionales. De la Escuela de Hostelería y Turismo Bellamar han salido grandes cocineros. Algunos de ellos incluso cuentan con estrellas Michelin, como Diego del Río del Restaurante Lago. El PP ha criticado este miércoles en Málaga que la Junta de Andalucía debe más de 96 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia como consecuencia del incumplimiento de la participación en los tributos de la comunidad autónoma o lo que es lo mismo, la patrica. El problema surge según el parlamentario andaluz Félix Romero cuando a partir de 2011 el Gobierno autonómico congela esta partida y desde entonces los municipios andaluces solo reciben 480 millones anuales, lejos de los 600 que tendrían que estar percibiendo cada ejercicio. En el caso de Marbella son varios millones de euros, son cantidades que sirven o que pueden servir para cualquier tipo de finalidad, no están condicionadas y son en definitiva cantidades que le deben, en este caso la Junta de Andalucía, a los ciudadanos de Marbella porque ya fueron pagadas a través de los impuestos. Nosotros vamos a reclamarlo, vamos a plantear toda una batería de emociones en todos los ayuntamientos y vamos a incluso estudiar la posibilidad de establecer una reclamación judicial a la Junta de Andalucía. Los concejales de Costa del Sol, si puede, van a presentar tres propuestas en el pleno que se celebrará este viernes. La principal, según su portavoz José Carlos Núñez, la constitución de una mesa integrada por todos los grupos políticos y los sindicatos para garantizar la transparencia en los procesos de contratación que lleva a cabo la administración local. Es una propuesta para crear una mesa plural de contratación de personal en el ayuntamiento, de tal manera que cuando el ayuntamiento contrate, pues primero se haga pública esa contratación con una serie de plazos para evitar estas contrataciones que se avisa, no se entera nadie y siempre hay unas suspicacias ahí. Las otras dos propuestas se refieren a la necesidad de aprobar en Junta de Gobierno la Bolsa de Empleo Social en los presupuestos de 2016 y la realización de una auditoría ciudadana al ayuntamiento más allá de la contable y de contratación que ya están en curso. Precisamente sobre los presupuestos se le DIL ha instado al equipo de gobierno a romper el techo de gasto para favorecer las inversiones, una opción que asegura no pone en riesgo la viabilidad de las cuentas públicas. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es saltarse el techo de gasto, igual que van a hacer en Madrid, por una razón muy simple, porque el techo de gasto te lo puedes saltar, no pasa nada, lo que tú no puedes es entrar en déficit. Y el ayuntamiento de Marbella ha presupuestado un superávit y se ha presupuestado un superávit, puede usar ese superávit perfectamente y superar el techo de gasto. Precisamente hace unos días los concejales de esta plataforma y algunos de sus asesores se reunieron en Madrid con el responsable de Hacienda y Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Los presupuestos, las políticas sociales y las inversiones fueron algunos de los asuntos que se trataron en el encuentro, en el que también se abordaron los aspectos legales para llevar a cabo una auditoría ciudadana real, según ha avanzado el edil durante una visita que ha realizado los estudios de RTVE Marbella para participar en el programa Radiograma. También estuvimos hablando de las maneras formalmente concretas, en detalle, digamos, para llevar a cabo esa auditoría ciudadana, que aquí también nos han dicho que si hay impedimentos jurídicos que impiden hacerla, sin embargo sabemos que en Madrid se están haciendo y no entendemos que en Madrid se esté saltando la ley. Integración, igualdad y también formación. Tres conceptos que definen el trabajo que lleva a cabo la Asociación Valores que incorpora este nuevo vehículo destinado al traslado de sus 15 usuarios. Una iniciativa que se suma a las numerosas acciones solidarias que la obra social La Caixa lleva a cabo con esta asociación desde hace ya varios años. Llevamos ya, no sé si son tres o cuatro años colaborando con esta asociación y que en este año, pues en esta ocasión, ha sido la compra de este vehículo que le hacía muchísimas faltas para hacer transporte tanto de materiales como de algunas personas que tienen algún tipo de deficiencia y tal. Entonces, este año, pues hemos podido colaborar con este proyecto. Un primer vehículo que facilitará el desarrollo de las actividades que lleva a cabo la asociación que apunta además a otras carencias. Ahora mismo necesitamos un local más grande porque en la asociación han entrado unos chicos nuevos, se nos ha quedado pequeña y ahora mismo estamos luchando por un local porque no han entrado más niños y no tenemos donde sentarlos, la verdad sea dicha, y el local se nos ha quedado pequeño. También el ayuntamiento quiso reconocer el trabajo diario de la asociación que permite a los más desfavorecidos tener una asistencia que además de la administración requiere de la implicación de la iniciativa privada. Es un oponcito más para que diferentes asociaciones puedan llevar a cabo esa labor totalmente altruista pero de atención y solidaria a aquellos que por diferentes causas necesitan la atención de las administraciones y cuando las administraciones no llegan hasta el final de asociaciones de la voluntariedad de tantas personas de buen corazón. El programa de educación ambiental impulsado por la Consejalía de Sostenibilidad proseguirá este mes de febrero con un calendario de actividades que acercará a los escolares del municipio la riqueza natural de los parajes de Juanar, El Rojo y Meliche. Es importante empezar primero por los espacios más identificados como es el caso de Juanar o también en San Pedro, la zona de El Rojo o El Meliche. Esos serán los tres que durante este mes se van a visitar distintos centros educativos y todo ello siempre con una guía didáctica que se han elaborado por parte de los educadores ambientales de la Delegación de Sostenibilidad en colaboración con el centro de profesores también para que tengan unos criterios pedagógicos y sea lo más aprovechable la visita posible, disfrutarla y aprender de la naturaleza. Los colegios Ecos y San Pedro o los institutos Bahía de Marbella y Vega del Mar son algunos de los centros educativos que participarán en las actividades organizadas para este próximo mes. Este programa comenzó en octubre y oferta una decena de actividades secuenciadas, una por cada nivel educativo desde primer curso de primaria a cuarto de secundaria para que no se repitan al año siguiente. Conocer en primer lugar la diversidad que tenemos en municipios de espacios naturales a partir del conocimiento poder adentrarse también en toda esa riqueza que tiene patrimonial, ecológica, identitaria, de tradición y con todo eso que consigamos hacer esa conciencia de protección del medio ambiente, de identificación con el medio ambiente y por tanto de defensa en el futuro también de ciudadanos comprometidos con su entorno, fijados a su territorio y que van a defender esos espacios. El Centro de Profesores Marbella, Coín y diferentes colectivos están colaborando con este programa en la elaboración de los materiales didácticos. La implantación de una escala que permite detectar precozmente el empeoramiento de los niños ingresados ha llevado al Hospital Costa del Sol a ser finalista de los premios de la Red de la Unión Europea para la Seguridad del Paciente y la Calidad Asistencial. Es una herramienta de comunicación entre médicos, enfermeras y los padres y que lo que pretende es intentar mediante unos ítems que son la toma de constantes que habitualmente se hacen cuando los niños están ingresados y lo más importante es intentar implicar a los padres en la detección del deterioro clínico de su hijo para que médicos y enfermeras podamos tomar una actitud terapéutica precoz y eficaz. Este programa comenzó a aplicarse a los niños ingresados por bronquiolitis y crisis asmática pero ya es efectivo con cualquier paciente de pediatría para detectar de forma precoz el deterioro clínico. Tras dos años de trabajo y una amplia implicación de profesionales incluso de diferentes puntos de Andalucía, la satisfacción por este reconocimiento es evidente. Y otra cosa más, vuelvo a insistir, el hecho de de alguna forma implicar a la familia en el cuidado de sus hijos. Entonces es algo muy reconfortante. Realmente nos ha alegrado mucho que en esta conferencia de alguna forma se nos reconociera ese trabajo. De las 11 iniciativas presentadas en estos premios, la del Costa del Sol ha sido una de las cinco que han representado al Sistema Sanitario Público Andaluz. Vamos ahora con un último apunte antes de la sección de deportes. El municipio, territorio, población y organización ha sido a comienzo en la primera conferencia del programa de Aula de Mayores que se dividirá en siete bloques temáticos con cuatro conferencias cada uno hasta el 17 de marzo. Conocer nuestros derechos y deberes a nivel local es importante y el primer paso es el empadronamiento. Los municipios con mucha frecuencia insisten en la necesidad de que aquellas personas que residen habitualmente en el municipio pues se escriban, es decir, se empadronen, entre otras cosas porque llega más dinero. Porque una fuente de financiación local muy importante es precisamente la participación en los ingresos del Estado y esa participación tiene como elemento fundamental el número de vecinos. Número de vecinos que constituye una anomalía en el caso de Marbella. Pues no te van a espadronar porque estés un mes o estés 15 días verano en Marbella. Por lo tanto, aun cuando existe una población de derecho que son o somos los vecinos, formalmente hay que contrarrestar a una realidad objetiva que es que hay municipios que tienen una carga en definitiva de residencial a veces muy por encima de lo que es el padrón municipal. Este programa cuenta con su novena edición y un total de 28 conferencias impartidas por profesores universitarios sobre salud, economía, historia, filosofía y funcionamiento de la administración local. Se impartirá todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. El pabellón Antonio Serrano Lima acogió la tercera jornada de la Liga Escolar de Baloncesto que desarrolla el CEBE Marbella con los colegios del municipio. Los números reflejan el importante seguimiento de la prueba, con 24 equipos desde Pre-Baby a cadetes. Son siete horas intensas e ininterrumpidas de partido en las diferentes categorías de la liga local. La Liga Escolar responde a una premisa muy clara por parte del Club Baloncesto Marbella y que nada tiene que ver con la mera competición. Además de que disfruten del baloncesto, disfruten del gusanillo de la competición. Los testimonios de los participantes son un claro reflejo del éxito de este evento deportivo. A mí me gusta porque disfrutas mucho y te lo pasas bien con tus amigas. Está muy guay el baloncesto y me gusta mucho y hemos metido muchas canastas. He metido seis canastas, he jugado tres partidos y he ganado dos. Muy bien, y lo estoy pasando muy bien con mi amiga y metemos canastas. Y hago un poquito de deporte para... ...aleganzo un poquito. Por último, el equipo senior del CB Marbella protagonizó un duelo de rivalidad local contra el Club Baloncesto San Pedro en la Liga Provincial. El partido fue muy igualado y se resolvió en el último cuarto a favor de los sanpedreños que se impusieron gracias a su defensa y a los fallos en los tiros libres de los marbellís. Victoria para San Pedro por 63-54. Este martes reabrió sus puertas el club de tenis y pádel El Mirador tras un mes sin actividad. Una sentencia judicial obligó al cierre de las instalaciones para instalar una pantalla acústica que acabe con las molestias ocasionadas a los vecinos colindantes. En su primer día de actividad se retomaron las clases con los alumnos y sus responsables lanzaron el siguiente mensaje a sus socios. Esperar que todos los socios vuelvan a casa y a nuestros alumnos. Y bueno, aquí estamos esperando a todos con los brazos abiertos, con muchas ganas de trabajar, con muchas cosas preparadas para este año ya ilusionante. El equipo juvenil del Marbella sufrió una nueva derrota en el partido disputado contra el Sevilla en la categoría de división de honor. El cuadro que entrena Rafa Ucles perdió 0-4 a pesar de tener un buen comienzo de partido. Creo que el equipo no ha sido tan inferior, sobre todo en la primera parte. Nos hemos ido con 0-2, con dos goles a balón parado, en algún fallo nuestro de marca y eso. La confianza que le ha dado a meter el primer gol ya nos ha hecho que nosotros no estemos tan cómodos en el campo y no le generemos como por ejemplo si le hemos generado los primeros 15 minutillos. El entrenador reconoció que su equipo sufrió mucho a balón parado porque tres de los cuatro goles fueron al saque de un córner. Realmente yo creo que todos los que han jugado por nosotros han competido a buen nivel, han trabajado pero al final pequeños detalles nos siguen condenando, son tres goles a balón parado. Mientras en la Liga Nacional de Juveniles el básquet cultural sufrió una goleada de 5-1 frente al maracena que le deja como último clasificado. Cielos con intervalos nubosos y temperaturas sin cambios para el jueves en la provincia, donde los vientos serán flojos y variables. En nuestro municipio esperamos una jornada nubosa con levante suave y temperaturas entre los 16 y los 11 grados. Esto ha sido todo por este miércoles, mañana habrá más y nos gustaría que nos eligieran para contárselo porque aquí ustedes son la noticia. Les dejamos con imágenes del puente del Cristo del Amor y el arroyo de la represa que hoy lucían especialmente bien. Que las disfruten, gracias. Música Gracias por ver el video.